Pueblos enteros de Oaxaca y Chiapas desatendieron las medidas implementadas por autoridades federales, estatales y municipales ante el inicio de la Semana Santa. De plano, pues, sacaron los santos, se reunieron las familias, hubo procesiones. En el caso de Juchitán, por ejemplo, cientos de familias se concentraron en el cementerio, es una tradición, allá en Juchitán, en el domingo de Ramos, para cumplir el rito de visitar a sus difuntos e iniciar así la Semana Santa. Por supuesto, pues, no hubo respeto alguno, ¿verdad? A las medidas implementadas por autoridades municipales y estatales. La policía tuvo que hacer presencia en el cementerio para tratar de disuadir a las personas y se retiraran del lugar. El problema es que líderes de la comunidad, a los cuales se le tiene mucho respeto y tienen mucha influencia, alentaron a la gente a que fueran a celebrar al panteón como si nada pasara, porque dijeron, pues, son las tradiciones, ¿no? Y además el coronavirus, según algunos líderes y algunas personas, es una falsedad. Bueno, esto fue en Oaxaca. En Chiapas, fieles católicos también acudieron a la celebración del domingo de Ramos, pese al llamado de la sana distancia. Las iglesias en la capital y en gran parte del estado, en Tuxla Gutiérrez, registraron gran afluencia. Esta mañana, tras ser cuestionados sobre esto que está pasando en algunos estados, no en todos, en algunas ciudades, en algunos estados hay un poco más de conciencia, un poco más de retraimiento de la actividad pública. En otras de plano, pues, no hay atención, no se acatan las recomendaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la ciudadanía para que no acudan a estos lugares, para que se cuiden, para evitar el contagio. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno no va a usar la fuerza, todo por el derecho, nada por la fuerza, dijo el principio juarista. Este es el llamado del presidente López Obrador. Sí, por Semana Santa, algunos, no todos, no se puede generalizar, están visitando las playas. Pues, pues, les hago un llamado a que no lo hagan. Hago ese llamado. No es sólo un asunto de prohibición o de que usemos la policía o la Guardia Nacional. No, estoy seguro de que la gente va a hacernos caso.